El Sistema Municipal de Agua Asesoramiento de Torreón ganó el fallo definitivo a la empresa Ecoagua al cancelar anticipadamente el contrato de concesión por incumplimiento. Javier Herrera Arroyo, gerente general de la paramunicipal, señaló que el sistema dejará de pagar 650 millones de pesos que reclamaba la ex concesionaria por la anulación del contrato, además de otros 150 millones de pesos por presuntos adeudos. En dos instancias ya ganamos estas demandas interpuestas por Ecoagua, nosotros y todo esto nace a través de la cancelación anticipada del contrato que como autoridad tenemos derecho, ellos se inconforman en los diferentes juzgados o en las diferentes instancias, las cuales todas han sido a favor de nosotros. Bueno, pues más de 600 millones de pesos que Ecoagua pretendía cobrar de aquí al 2021 con un mal servicio, con nula limpieza del agua, con adueñarse de ese dinero nada más. Hace 18 años en la administración del licenciado Jorge Cermeño inicia la firma de este convenio con un valor de 176 millones, los cuales 50 nada más fueron de la empresa. Asimismo fue puesta en marcha en la administración del licenciado Guillermo Anaya y con un adendum para una planta clarificadora por un valor de 50 millones de pesos en la administración de José Ángel Pérez. Y bueno, en ese sentido nos da la cantidad más intereses, los 630 millones de pesos que hasta la fecha se han pagado. Hiciamos en esta administración la cancelación anticipada y muchas voces decían que iba a durar administración tras administración, íbamos a hacer una herencia de un juicio que posiblemente al final lo pudiéramos perder. Y bueno, la noticia es que en esta misma administración se logrará concluir con este juicio. Herrera Arroyo destacó que los ahorros permitirán al sistema invertir mayores recursos en obras de agua potable y drenaje. Con imágenes de Alejandro Hernández para RCG Informa, Alfonso Hernández.